...importante porque tiene característica internacional. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Humano nos toca una parte que es la de colaborar cada vez que hay un sanjualino que sufre por un accidente, donde se vincula tanto la salud pública a través de los distintos hospitales públicos con el Ministerio de Desarrollo Humano porque casualmente la accidentología provoca una situación social compleja, que es que uno pueda tener una lesión o un daño, que puede ser de características permanentes o transitorias, pero en definitiva para poder resolver su problema de salud va a necesitar una prótesis o algún elemento donde el Estado San Juanino hoy tiene una cobertura yo diría casi plena. Se ve como un intercontacto entre las diferentes partes para que haya resultado cualquier tipo de siniestro o cualquier tipo de accidente específico o sea natural. El siniestro obrial trae consecuencias diversas de características sociales, de características fundamentalmente que tienen que ver con la salud, pero también lo que decía también recién Ariel, de las posibilidades que el término es legislativo, pero desde el Ejecutivo también podamos vincularnos y que esto nos permita a través de este tipo de congresos poder hacer análisis que nos permita ir bajando estos índices y en definitiva que vaya mejorando la calidad de vida también del ciudadano. Bueno, yo creo que acá invita a que el medio ambiente, que el desarrollo humano, que los municipios, que salud, que la infraestructura, que todos los organismos seamos parte porque en definitiva el tema de la accidentología es sin duda uno de las mayores causas incluso de muerte y ni hablar de lesiones. Te quito un tema vamos para otro con respecto a lo que son las zonas de Pocito, Carpintería y el terremoto que hubo el año ya pasado, con respecto a las estructuras, se hicieron algunas, bueno, se hicieron viviendas y demás, pero si, ojalá Dios quiera no pase, hay otro tipo de sismo fuerte, estamos como el San Juan y desde tu cartera, ¿está con todas las herramientas para poder actuar en tiempo? No, sí, sin duda, el San Juan desde hace aproximadamente tres años. No, sí, sin duda, el San Juan desde hace aproximadamente tres años.